Así se resume en un total de 384 horas de estudio en diferentes áreas para convertirse en la primera generación de mucamas especializadas en la atención del hospedaje. Se trata de 18 chicas, jóvenes, madres solteras y jefas de hogar que mediante la carrera impartida por la Universidad Técnica Nacional lograron profesionalizarse y cotizarse en la industria hotelera. Y es que todas estaban motivadas y agradecidas al lograr graduarse como profesionales en una de las actividades de máxima exigencia. Soy una madre que nunca he trabajado fuera de casa, estudio y me dieron la oportunidad de estar aquí en este proyecto. Para mí ha sido súper, súper bendecido, o sea, de bendición. Más que todo por ser madre soltera, para conseguir un mejor empleo y para poder darle la mejor calidad de vida a ella. Y nos dieron la oportunidad a la UTN con el proyecto de mucamas. Nos ayudaron tanto las profesoras como los de la fundación para seguir, porque más de una vez ya todo el mundo quería tirar la toalla y nos dijeron, no, ustedes tienen que seguir y seguir hasta el final. Las muchachas superaron con éxito las exigencias de la industria. Se especializaron en las habilidades socioemocionales y en el dominio del idioma inglés. Le enseña a uno cómo hablar, cómo tratar a las personas, cómo saberse desenvolver en el sentido de comunicarse con las demás personas sin utilizar palabras bruscas y demás. La profesora Yesenia le enseña a uno a saber trabajar de verdad, a dar lo mejor de uno, a hacer las cosas bien. Muy contenta y satisfactoriamente se dieron las cosas, muchas salimos adelante a pesar de esos obstáculos que a veces uno piensa que no va a poder. Se dieron gracias a Dios y yo creo que verdad, está de más decir que sí, muy felices. La modalidad del programa fue 100% presencial con horas de práctica en el Hotel Hábitat, esto en la abundancia de Ciudad Quesada. Contó con el respaldo de la Fundación Caricaco, funda UTN, el Ministerio de Trabajo y la Universidad Técnica Nacional. Lo que buscamos es que se inserten al torrente laboral. O sea que cuando capacitamos algo y sobre todo una universidad técnica como la UTN, es que rápidamente que podamos mostrarle a la gente que no tiene que estudiar tres años ni cuatro años. Y que podemos crear y profesionalizar estas áreas. En este programa incluimos un componente muy importante que era el de las habilidades socioemocionales. Y esas habilidades socioemocionales es lo que les permite a ellas insertarse más fácilmente, porque tienen un manejo mejor de todas las habilidades blandas que les permite también una integración en el trabajo en equipo en las empresas en que ellas hacen esas prácticas. La primera generación de mucamas para el hospedaje se graduó con honores y con la meta del 100% laborando. Por lo que se espera que la segunda generación cuente con el respaldo total del sector turismo. ¡Gracias!